Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Time y Cosmetics, me llamo Adam Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad la crema antiedad con aloe vera que podemos encontrar en Lidl. Os voy a dejar por aquí la foto para que veáis exactamente cuál es, ya que esta gama tiene varios productos, pero vamos a analizar en profundidad la crema antiedad que también tiene un factor de protección solar de 15. Vamos a ver bien todos los activos que contiene, vamos a ver en su etiquetado qué activo resarte, vamos a ver en qué lugar nos encontramos en el listado, vamos a ver un poquito qué propiedades puede aportarnos esta crema en nuestro rostro, ver si realmente tiene esta capacidad anti-age, además de protegernos bien frente a la radiación ultravioleta y haremos finalmente una valoración de la radiación que le da precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Bien, muchos de vosotros me habéis estado pidiendo que analicen más productos de esta línea de aloe vera de Lidl, me pareció muy interesante empezar a analizar esta crema en concreto, ya que nos dice que tiene esta acción antiedad que también contiene el aloe vera, que es un activo que os gusta muchísimo y queréis un poquito profundizar en productos que tengan justamente este activo por las propiedades que tiene el aloe vera y también que tiene este factor de protección solar, que aunque no es muy alto, es de 15, vamos a ver un poquito qué puede aportarnos realmente a nuestra piel. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos destaca la baba de caracol por un lado, el aloe vera y también rosa mosqueta, estos son los activos que vienen resaltados un poquito más, además de también venir indicado que contienen ácidos grasos esenciales, nos destaca el omega 3, el omega 6 y el omega 9 y nos destaca también la gran capacidad de hidratación que va a poder aportarnos en nuestra piel. Así que cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a buscar bien en qué lugar se encuentran estos tres activos que vienen destacados, vamos a ver bien si tiene realmente gran capacidad humectante como viene indicada esta capacidad de hidratar nuestra piel y mantenerla hidratada durante mucho más tiempo, ya que en el etiquetado nos indica que nos va a proporcionar esta hidratación durante aproximadamente 24 horas. Añadido a esto también nos dice este factor de protección solar y que la combinación de todos estos activos, además de esta protección, nos va a aportar también esta acción anti-age que es la que viene resaltada en su etiquetado. Antes de adentrarnos a conocer todo el listado de ingredientes que tengo que decir que es muy muy extenso, nos iremos centrando un poquito en estos activos más importantes para ver en qué lugar se encuentran, vamos a hablar un poquito del modo de uso y es que realmente esta crema se utilizaría como último paso en nuestra rutina. Como ya sabemos en primer lugar siempre tenemos que aplicar una limpieza, a continuación aplicaríamos nuestro tónico, a continuación nuestro serum, contorno de ojos y por último nuestra crema. Esta sería una rutina un poquito simplificada pero que tengamos en cuenta que este sería el último paso. También tengo que decir que la textura de esta crema es algo más rica, así que sí que puede ser que para las personas que tengáis la piel un poco mixta, grasa, sintáis que con la textura de esta crema notéis un poquito de brillos, que no se termine de absorber completamente, así que se adaptaría un poquito mejor a aquellas pieles que requieran este aporte extra, no solamente de hidratación sino de nutrición, esta textura algo más rica, así que se adaptaría un poquito mejor a aquellas pieles más bien secas, a lo mejor algún tipo de piel mixta pero estaría un poquito más orientado a aquellas pieles más secas. Y bien, sabiendo todo esto, ya sabemos toda la información de su etiquetado, ya sabemos cómo utilizar el producto, en qué momento de la rutina tenemos que utilizarlo, vamos a adentrarnos en los ingredientes, en sus 43 ingredientes que tiene su fórmula, que son muchísimos, vamos a ir viendo dónde se encuentran los activos un poquito más interesantes. Tenemos que tener en cuenta que vamos a ir en la búsqueda de los 3 activos que venían destacados en su etiquetado, de activos que nos aporten justamente esta propiedad humectante, esta hidratación en nuestra piel y también vamos a hablar un poquito de los filtros que lleva, voy a hablaros un poquito de qué situación tienen actualmente en la ECA, en la European Chemicals Agency, vamos a ver qué estatus tienen ahora mismo también estos filtros solares y vamos a ver también otros activos que se están evaluando actualmente en la ECA, que evidentemente no vienen destacados en el etiquetado, pero me parece importante que lo tengamos en cuenta. Pues bien, empezamos la formulación teniendo en primer lugar el agua, y a continuación tendríamos el octocrilene. Bien, este es un filtro ultravioleta químico, os voy a dejar por aquí el pantallazo en la ECA en la que nos dice que actualmente está siendo evaluado de poder ser persistente, bioacumulativo y tóxico. Esto no implica que lo sea, siempre digo esto, se está evaluando actualmente, se están haciendo estudios para verificar si realmente es así o no, simplemente es una sospecha, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta en qué estatus se encuentra actualmente y es cierto que en la ECA se está evaluando justamente estos tres factores sobre este filtro ultravioleta químico que contiene en el segundo lugar, estando en una gran proporción con respecto total de la fórmula. A continuación del octocrilene, en el número 3, encontraríamos un emoliente y un emulsionante. Los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no mistibles, como el agua y el aceite, sean estables en nuestra formulación. Y es a continuación de este donde encontramos el extracto de aloe vera. Tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo porque esperaba encontrarlo mucho más lejano en la fórmula y lo encontramos en el número 4, está en una proporción bastante buena. Como ya sabemos, el aloe vera tiene muchísimas propiedades, pero fundamentalmente es un humectante, se encarga de hidratar en profundidad nuestra piel. Y es por esto que justamente en el etiquetado nos aludía a estas propiedades hidratantes durante 24 horas. Y es que realmente continúa un activo humectante que se encuentra bastante arriba en el listado de ingredientes estando en el número 4. Y además, era justamente uno de los activos que venía destacados. De estos tres activos ya hemos encontrado el primero y está en el número 4. Así que se encuentra en una bastante buena proporción. En los números 5, 6, 7 y 8 fundamentalmente encontramos emolientes, también algún humectante y también algún emulsionante. Aquí estamos encontrando activos bastante arriba en nuestra formulación que nos van a ayudar a suavizar nuestra piel y a mantenerla hidratada. Hemos encontrado este filtro solar en el número 2, teniendo así esta protección y también hemos visto que teníamos el aloe vera en esta proporción bastante alta. Esto es más o menos lo que nos estamos encontrando hasta aquí. A continuación, en el número 9, encontramos un activo que actualmente se encuentra en un estatus en la ECA un poco controversial. Y es que en el número 9 encontraríamos esta silicona que, según la ECA, os dejo el pantallazo por aquí, se ha decretado que es bioacumulativa y tóxica. Para ello lo que han hecho ha sido establecer unos límites máximos para poder utilizar en nuestros cosméticos y viene también indicado qué límites son los que se puede utilizar este activo. Esto implica que se han establecido estos límites máximos, bajo los cuales, mientras no sobrepasemos estos límites, esta silicona sería segura. Pero me parecía muy interesante comentar que estamos utilizando en esta formulación una silicona que se ha decretado que es bioacumulativa y tóxica. Y aunque es cierto que la va a utilizar en una proporción por debajo de los límites establecidos, a los límites máximos establecidos, es bastante interesante que tengamos en cuenta el estatus que tiene actualmente en la European Chemical Agency esta silicona y que realmente hubiese sido ideal no utilizarla en nuestros cosméticos, no utilizarla en la formulación, porque aunque no esté en los límites máximos establecidos, siempre es preferible que si una silicona tiene un estatus o cualquier otro componente, cualquier otro ingrediente tiene un estatus algo controversial, sería ideal reformular justamente el producto y encontrar otro activo que pueda cumplir con la misma función sin poder tener esta propiedad decretada según la European Chemicals Agency. En el número 10 tendríamos otro filtro ultravioleta. Este filtro ultravioleta no supone ningún tipo de problema. En la European Chemicals Agency en el estatus nos dice que no supone ningún tipo de problema poder utilizarlo, no se está evaluando su seguridad, no supone ningún tipo de problema. Y ahora que ya hemos llegado al número 10, que podríamos decir que del número 1 al número 10 aproximadamente no siempre se cumple según la cantidad de ingredientes que tengamos, pero aproximadamente se llaman los ingredientes que en una mayor proporción tendríamos con respecto al total de la fórmula. Ya sabéis que en las formulaciones cosméticas los ingredientes van del que se encuentra en una mayor proporción al que se encuentra en una menor proporción. Así que a partir de aquí, como tenemos tantos ingredientes, vamos a destacar un poquito ingredientes que tiene interesantes, ingredientes que tienen un estatus también algo controversial para poder hacer así al final una valoración un poquito de qué nos encontramos en esta fórmula que es tan larga y tiene tantos ingredientes. Pues bien, en el número 12 destacaríamos el aceite de girasol que fundamentalmente nos va a aportar muchísima hidratación y también actuaría como un emoliente suavizando nuestra piel, entre otras muchas propiedades. Pero fundamentalmente se va a encargar también de mantener esta hidratación que veníamos comentando, además también de aportar suavidad a nuestra piel. En los números 13 y 16 encontraríamos más filtros ultravioleta. Y es que el primero de ellos sí que se está evaluando actualmente, que sea bioacumulativo, tóxico, etc. Os dejo también por aquí el pantecezo de la ECA, pero como he comentado al principio, mientras se esté evaluando y no haya salido la decisión después de haber hecho todos los ensayos clínicos, realmente no podemos decir que lo sea, simplemente se está evaluando actualmente. Y también añadir que el segundo filtro que he comentado, actualmente en su estatus se encuentra como un filtro que no se está evaluando su seguridad, no se está evaluando nada, realmente es un filtro seguro. A destacar también que en el número 21 tendríamos la manteca de karité. Como ya sabemos, la manteca de karité tiene muchísimas propiedades, nos aporta una nutrición en profundidad, hidratación, también actúa como emoliente. Y tenemos que tener en cuenta esto que he comentado al principio con respecto a la textura rica que tiene esta crema. Y estamos viendo que contiene también estos aceites, tiene esta manteca, así que realmente es por esto que comentaba, que no se adaptaría tan bien a estas pieles más mixtas y grasas, ya que realmente tiene una textura muy rica, algo más oleosa, que se adaptaría muchísimo mejor a pieles secas y que requieren este aporte extra de hidratación. A continuación de la manteca de karité en el número 22 tendríamos la Dimeticone, la silicona que conocemos todos por excelencia. Y simplemente decir que en la ECA no viene indicado que tenga ningún tipo de problema, etc. Aunque sí que sabemos que forma esta película oclusiva sobre nuestra piel. Así que para todas aquellas personas que queráis cosméticos que no tengan siliconas en su composición, este como hemos visto tiene dos siliconas en su composición. Ya hemos visto que la primera que hemos comentado actualmente ya habíamos visto el estatus y los límites establecidos, pero esta realmente no supone ningún tipo de problema, no supone ningún riesgo para la salud, simplemente este efecto oclusivo en nuestra piel. Sanzamos así hasta el número 28 dejando por el camino algún perfumante, también aportando humectantes a la composición, algún otro emoliente, etc. Y llegamos al número 28 donde encontramos un ester de la vitamina A combinado con ácido palmítico que es el que se encarga de tener esta acción anti-age. Pero estamos encontrándolo en el número 28, realmente está muy de cara al final de nuestra formulación que aunque sea muy larga, realmente la proporción en la que se encuentra es bastante bajita para que sintamos realmente este efecto anti-age. Con lo que se refiere con esto es que ya sabemos que nuestros cosméticos, tengan en el lugar que tengan cualquier activo, pueden aludir a esta propiedad. Aunque se encuentre en el último lugar del estado de ingredientes, si ese activo tiene acción anti-age, podremos indicar en etiquetado que lo tiene. Pero es cierto que vamos a notar un poquito este efecto rellenado de nuestras arrugas, no por este tipo de activos que se encuentran en una proporción tan bajita, sino por los activos que teníamos al principio que tienen esta acción humectante, hidratante, ya que muchas veces estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etc. vienen dadas por esta falta de hidratación. Y es por esto que tenemos al principio estos agentes humectantes para aportarnos esta hidratación y darnos este efecto rellenador que realmente no es un efecto tensor de nuestras arrugas y no es un efecto anti-age, únicamente nos está aportando hidratación. Los activos que tiene esta acción anti-age, estamos viendo que en este caso se encuentra ya en el número 28. Realmente la proporción para sentirle el beneficio es muy bajita. Saltamos así hasta el número 36, dejando también por el camino muchos derivados de la vitamina E, también de la vitamina C. Tenemos bastantes activos que nos dejamos por el camino, que realmente son activos que solemos encontrar en nuestras cremas, nuestros cosméticos, etc. Pero vamos a hablar ahora un poquito de los activos que venían destacados. Y es que realmente los activos que venían destacados, a excepción de la nueve vera, que estaba bastante arriba como hemos visto en el número 4, encontramos la baba de caracol y también la rosa mosqueta que venía destacados, ahora, en este momento, ya en los últimos ingredientes del listado. Y es que no es hasta aquí en el número 36, en el 41, donde encontramos justamente estos activos que vienen destacados. Así que por muy buenas propiedades que tienen, que las tienen, deberían estar mucho más arriba en el estado de ingredientes para que sean justamente estas propiedades las que sintamos en nuestra piel. En último lugar, comentar que también encontramos tintes sintéticos en esta composición de esta crema, también para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad, irritabilidad con los tintes, que sepamos que también contiene la formulación de esta crema, contiene tintes en su formulación. Y bien, y ahora que ya hemos visto un poquito toda la composición, ¿qué podemos decir realmente de esta crema? Pues bien, como he comentado, a excepción de la aloe vera, que sí que se encontraba bastante más arriba, el resto de activos que vienen destacados en el etiquetado se encuentran ya muy de cara al final. Tiene activos muy interesantes, con unas propiedades muy buenas, pero no se encuentran en una proporción suficiente para que podamos sentir así las propiedades en nuestra piel. Así que realmente esta crema nos va a aportar una hidratación en profundidad, es una crema con una textura rica, pero no vamos a sentir realmente estas propiedades anti-age que venían destacadas. Con respecto a la protección solar, sí que hemos visto varios activos que contienen justamente esta función, son filtros ultravioleta químicos, que nos van a aportar esta protección frente a nuestra piel. Así que sí que obtendríamos hidratación, nutrición y protección en nuestra piel. Así pues, vamos a conocer ahora el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente vale la pena. Y es que esta crema cuesta 5,99€ por 100ml de capacidad. 6€ por 100ml. Así que haciendo esta valoración de la relación calidad-precio, ¿valdría realmente la pena? Es cierto que es una crema que cuesta 6€, es un precio bastante económico y realmente nos va a aportar únicamente hidratación en profundidad, nutrición, esta textura rica y sí que vamos a tener la protección solar. Pero hemos visto que había activos que son algo controversiales para estar justamente incluyéndolos aquí. Hemos visto que esta silicona que tenía estos límites establecidos, hemos visto que en su formulación se mantiene en los límites, pero sí que estamos con un ingrediente que es algo controversial y hemos visto también que algunos de los activos están actualmente en evaluación en la ECA. Como he comentado, esto no implica que sean bioacumulativos, tóxicos, etc. Únicamente se están evaluando si lo son o no. Hasta que no se decrete realmente tras hacer todos los ensayos y los estudios necesarios, no podemos asegurar que lo sean, así que en ese sentido no tiene que cundir el pánico porque únicamente se están evaluando, pero me parece algo importante a tener en cuenta simplemente para hacer un poquito el seguimiento de estos ingredientes. Dicho esto, para las personas que tengáis las pieles mixtas, grasas y que tengáis también pieles sensibles tenemos que tener en cuenta que tiene siliconas, tiene perfumantes, tiene tintes, tiene varios activos que sí que para aquellas personas que tengáis la piel con tendencia a irritarse con facilidad, etc. A pesar de tener esta textura rica, sí que podéis sentir un poquito de irritación, rojez al aplicarla. Es cierto que nos va a aportar muchísima hidratación y nutrición en profundidad para aquellas personas que tengáis pieles secas que requieran este aporte extra de hidratación y nutrición y sí que va a tener una larga duración esta hidratación en nuestra piel. Pero como hemos visto, no vendría nada por estos activos que venían destacados sino por los activos que se encontraban al principio de la formulación que realmente son los que se encuentran en una mayor proporción con respecto a total de la forma. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado esta crema o alguna de toda esta gama que tiene Lidl y si lo habéis hecho, qué tal os ha funcionado. ¿Os ha gustado? ¿Habéis sentido esta hidratación? ¿Habéis notado algún tipo de irritación, etc. al utilizarla? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y si os gustaría que analizara más cremas de Lidl que hiciera comparaciones de supermercados, de marcas, podéis dejármelo también todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestar lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!